Una evaluación con base en estos dos grandes apartados, progreso monetario y progreso no monetario, porque el nivel real de autonomía que te da el progreso no monetario en una sociedad de este tipo puede ser engañoso. Podemos decir, estamos avanzando mucho porque somos más sanos, tenemos más escolaridad, y entonces puedes llegar a decir, el ingreso monetario cada vez cuenta menos porque la gente está más capacitada para hacer sus cosas, para ser autónoma. Eso puede ser, pues es un espejismo. Primer comentario. Segundo, si vamos a trabajar en esa dirección, que yo creo que vale la pena, vale la pena explorar esas dimensiones, ¿qué han pensado o qué deberíamos pensar todos? en materia de ponderar este progreso no monetario por calidad. Porque, bueno, me da mucho gusto ver que avanzamos muchísimo en cobertura de salud pública, tenemos saltos según el censo, ¿no?, gracias al Seguro Popular y que casi el 100% de nuestros muchachos están cubiertos en la educación primaria. y también veo uno todos los días noticias sobre el problema de diabetes, ¿no?, estratificado para no hablar de las no noticias que son puros espectros en materia educativa, ¿no?, ¿cómo incorporamos la variable calidad? para llegar a algunas conclusiones que vayan más allá de una discusión sobre mediciones, vayamos a una discusión sobre las posibilidades reales que hay de tener una sociedad, vamos a llamarle, protegida, o una sociedad de bienestar, qué sé yo, ¿cuál sería, o en qué están pensando, y qué crees tú que habría que incorporar a nuestro pensamiento, en el PNUD y fuera del PNUD, porque al final esto es lo que importa, no quisiera irme al extremo, pero es evidente, bueno, para mí, que este asunto de la inseguridad criminal mexicana, que cada vez más se presenta como una expresión más, de un problema más grande que es el de los jóvenes, pues tiene que ver con el grado alto o bajo de protección o desprotección, que podríamos asimilarlo al bienestar o al desarrollo humano, no creo que podamos serlo si no introducimos este tipo de variables, que yo le llamo de calidad, que podría ser, es muy genérico, pero me gustaría conocer, digamos, tu reacción, porque sé que estás pensando en eso, pero sí me gustaría conocer tu reacción. Bueno, sobre los indicadores, creo que están muy conectadas las preguntas, ¿se puede hacer un ejercicio de introducirnos a los temas de calidad, pensando en un índice que resuma estos elementos, o de plano pensar el tema de calidad como algo mucho más complejo, que merece no perderse en un número, que sería un índice resumen, sino darle, digamos, elementos adicionales. En las dos cosas hay trabajo que se está realizando, y una parte que se va a presentar en el Informe de Desarrollo Humano Nacional. Primero, en la parte de índices, sí, el siguiente paso en la parte de salud es la esperanza de vida saludable, ponderar los años de vida o la esperanza de vida para cada uno de los grupos de edad por lo que se esperaría fuera años sanos. Lo que típicamente se suele hacer es descontar por hospitalizaciones, enfermedades o padecimientos. Pero después está el tema de educación. Ahí lo que quisiéramos es introducir un ponderador de los indicadores de acceso, de presencia ante el salón de clase por la calidad de la educación que se está recibiendo. No es muy claro qué es lo que podría hacerse, alguna ponderación de pruebas estandarizadas, el PISA, SCALE o alguna otra prueba. Habría que explorarlo. Curiosamente, en el caso del ingreso, también hay cosas de calidad que incorporar. Una de las más evidentes es tomar lo que ya existe en México, que son las cuentas nacionales ambientales, y descontar del ingreso todo lo que es agotamiento de la riqueza natural. No es ingreso, es usar un acervo para consumir en lugar de un flujo. Esas son cosas de calidad en cada una de las dimensiones que se están trabajando, no nada más a nivel de México, yo creo que esto es a nivel mundial. Pero está la otra opción. O sea, hay temas de calidad que es muy difícil ponerlos en un índice, hagamos otra cosa. En el informe de desarrollo humano, cuando se habla, por ejemplo, de gasto educativo y gasto en salud, se piensa no nada más cuántos pesos y centavos recibió una persona a través de la consulta a la que fue o la escuela a la cual inscribió a sus hijos, sino que se va un poco más allá, se ve, por ejemplo, las personas, qué tipo de escuela es la que típicamente enfrentan a la hora de inscribir a sus hijos. Desde cosas muy elementales, de si tiene baños, de si fue remodelada, hasta de si sus profesores o sus directores pasaron las pruebas de evaluación, cuáles fueron los resultados de las pruebas estandarizadas disponibles, una batería de indicadores por deciles de ingreso. Entonces, podemos ahí ver la desigualdad en la calidad por estratos de ingreso. Algo equivalente también se hace para el caso de las clínicas de salud o de los servicios de salud. Se ve si se fue a una clínica, si está equipada con laboratorio, con rayos X, si sus doctores tienen presencia continua o no. Entonces, eso ya da otra idea, pero no son reducibles todos estos elementos a un índice. Y finalmente, cabe la posibilidad, lo hemos hecho, tal vez debiéramos de explorarlo, todavía no ha habido, digamos, consenso en esto, de recalcular el índice de desarrollo humano que presentamos en 2004, que incluía una variable de seguridad pública. Pero era ahí tomar en cuenta la existencia de delitos del fuero común, no los del fuero federal, que son los que más escuchamos últimamente, y que son muy difíciles de atribuir a un estado o a un municipio. Porque, bueno, si en principio son de competencia federal, ya ahí tenemos problemas de definición de qué le tocaría en algún sentido, que también por definir a un estado o municipio. Pero se puede regresar a esa idea. Yo siempre insistiré, y no es una insistencia en realidad mía, es de Amartya Sen, en el origen de los informes de desarrollo humano, que estos índices de desarrollo humano son como la ventanita o la puerta de entrada a una discusión de contenidos que rebasan con mucho el índice. El índice es como la excusa para interesar, para lanzar el anzuelo, y después que se discuta qué hay atrás de los índices y que ya no es capturable por indicadores sintéticos. Yo quisiera aprovechar que está aquí, bueno, Rodolfo, desde luego, pero usted también el doctor… Ah, perdón. Ah, muy bien, perdón. No, algo muy breve. Sí, tengo un primer conocimiento de los indicadores del Distrito Federal. No he revisado a fondo su metodología. Lo que sí hemos checado es que son consistentes con los ordenamientos que nos dan el Índice de Desarrollo Humano. O sea, el Índice de Desarrollo Social, el Índice de Desarrollo Humano, por delegaciones políticas al menos, están alineados. Entonces, digo, hay coincidencia. No sé si eso es bueno o malo, pero hay coincidencia. No, voy a aprovechar que estamos esta vez reunidos y que tenemos la participación de Rodolfo, del PNUD, de Fernando Cortés, de Coneval, de Oscar, de EvaluADF y de otros colegas vinculados. No hacerles una pregunta en este momento, pero me pregunto y les pregunto, para que lo respondamos en el tiempo, si no deberíamos ya intentar, pero ahí sí tendrían ellos que ayudarnos, hacer, no cruces entre los diferentes resultados, sino presentaciones que puedan eventualmente dar lugar a panoramas, a convenciones que nos ofrezcan panoramas del estado de la sociedad, pues más o menos compartibles. Yo no sé qué se debe hacer en esa materia, si formar grupos de trabajo de expertos de cada entidad involucrada para que vayan ofreciendo resultados en la materia, o simplemente acudir a los resultados de cada quien y evaluarlos y ver qué tanto nos pueden, sumados, entre comillas, podría ser una barbaridad, que tanto nos pueden dar un panorama compartible que diera lugar, bueno, a lo que se acordará Rodolfo a principios, de que cuando se inició la estimación de los índices de desarrollo humano nacionales, había mucha esperanza, de tanto de las oficinas del PNUD internacionales como nacionales, como de otros grupos de investigación, recuerdo por ejemplo de Brasil, Bolivia y Chile, en el sentido de que podría, el cálculo podría ser un gran acicate para tener un otro nivel de debate y de discusión en materia de políticas sociales y políticas públicas en general. Pero ya ha pasado mucho tiempo de eso, y yo no, así desde fuera, no veo las vías para ir empujando hacia una convergencia, una convergencia en el sentido de dar lugar a un debate que parta de un piso común y que tenga un propósito compartible hasta cierto momento, que es el nivel de las políticas, donde obviamente entraría la discusión en otro plano, que es la discusión política propiamente dicha. No sé cómo la veríamos, si es que quieren verla en este momento, Rodolfo o Fernando o Oscar. ¿Cómo se imaginan que podrían ser los pasos a dar? Que convocamos desde la UNAM a las diferentes oficinas, decir, a ver, cuéntenos, y de aquí nos salen hasta que nos salga una convención. ¿Cuál sería el paso a dar? Porque supongo que eso se lo están planteando, para complicarnos la vida. Hay, supongo que muchos lo habrán visto, yo no, pero yo lo recibí, el Better Life Index de OCDE, la felicidad nacional bruta de Bután, del reino de Bután, perdón, la propuesta de Stiglitz, Sen, et al, al ser convocados por el presidente Sarkozy. Estoy hablando de tres grandes cosas, más PNUD, IDH, más los aportes nacionales. Bueno, a uno le puede dar mucho gusto, qué riqueza, ¿no?, de estimaciones e informaciones, pero también preocuparse, porque mientras más informaciones y estimaciones haya, menos decisiones puede uno tomar, dice la teoría elemental de la información, ¿no? Entonces, no sé, espero haber transmitido mi preocupación. Yo no sé si quieran abordarlo así rápidamente o lo dejamos para otra reunión. Tenemos todavía tiempo, de acuerdo con nuestro horario. A ver, Oscar, Fernando, y le damos a Rodolfo la última palabra para cerrar esta reunión. Sí. Sí, yo creo que es pertinente que justamente el medio académico se haga un corte. Yo creo que hay resultados, y yo creo que los resultados medidos por NBI, por componentes principales, por un índice como desarrollo humano o los cálculos de Coneval dan ya una reflexión de diferentes maneras, de diferentes lecturas. También creo que las metodologías ya mostraron cierto estancamiento, por un lado, y por otro lado, la posibilidad de abrirlas o de combinarlas, ¿no? Bueno, ahorita Fernando dijo algo que es clave en la medición. En la medida en que más se desagregue, más cae. En el caso de NBI, ¿no? O sea, lo mismo sucedió en el índice de desarrollo que calculó, evalúa. La medida en que agregas o la forma de agregar, pues te da promedios de promedios de promedios, te da cosas, ¿no? O sea, ya tienen un límite y yo creo que el debate da. Y lo más importante, el dato. O sea, el dato en bruto está teniendo lecturas de alguna manera y con índices sintéticos da otra lectura. Entonces, yo sí creo que tanto los resultados, los procedimientos están dando cosas, ¿no? Por ejemplo, a mí el índice de desarrollo se me hace el índice muy elegante, sintéticamente medido en tres. Pero, como dice Rodolfo, es una ventana apenas. A mí me gusta mucho la manera en que midió con eval toda la parte de carencias. El esfuerzo que hace Coneval por tirar 64 mil cuestionarios con una precisión en el diseño muestral, me gusta mucho. Y así, yo creo que ya estamos en un nivel de hacer un corte, porque sí puede haber lectura luego muy optimista de los tomadores de decisiones. Y menciono, por ejemplo, el discurso que se lanzó Cordero en San Luis Potosí. Es un discurso totalmente optimista y que esconde cosas. El discurso de Cordero, por ejemplo, era sobre la reforma fiscal. ¿Por dónde nos vamos? O sea, sí hay un avance patrimonial, nadie lo duda, etcétera. Pero decir, no vamos a hacer una reforma fiscal por la vía de seguridad social aguas. Porque es lo que está cayendo. Pero hay que leer con cuidado ese discurso. Entonces, yo creo que sí, la academia y todas las organizaciones que están de alguna manera trabajando sobre esto, pueden perfectamente decir, hasta aquí llegamos en tal cosa, piso, métodos, etcétera. Y cada quien tenga una visión. Bienvenida a la idea. Al nivel de los indicadores, no hay diferencias. De hecho, considerando la unidad de análisis, ¿no? Es decir, si fijamos que la medición es sobre municipios o sobre individuos, o sobre entidades federativas, una vez fijada la unidad de análisis, como todos usamos la misma información, obtenemos los mismos resultados. De hecho, Rodolfo señaló que el Coneval hizo unos cálculos de cuatro dimensiones que están en el lado de las carencias, que fue posible calcular con los datos censales de la encuesta asociada al censo de 2010 y el recuento censal de 2005. Y lo que mostró es exactamente lo mismo que está viendo el IDH, ¿no? De manera que no está ahí el asunto, en las dimensiones, en las variables mismas. Sino que yo creo que está en la forma de construir los índices, en la forma de medir. Y eso apunta a concepciones teóricas diferentes. De hecho, de manera anecdótica les puedo decir que cuando se estaban haciendo las discusiones para diseñar la medición de la pobreza multidimensional, que al final dio a conocer Coneval, hubo tres seminarios y en dos de los seminarios Foster y Volvidnik, poco menos que sacaron los puñales. Y sacaron los puñales por las ponderaciones con las que tenían que aplicarle las variables para construir el índice, porque Foster lo que hace es, dice arbitrariamente, la mitad de la ponderación para el ingreso y la otra mitad se reparte por igual en el resto de las carencias. Entonces saltaba Julio y decía que no, que había que ponderar y sacaba su conjunto de ponderaciones. Entonces toda la discusión era sobre algo que los economistas no tienen resuelto, que es cuál es el peso de las dimensiones en una función de bienestar social. Si supieran el peso en la función de bienestar social, no habría discusión con las ponderaciones. Pero desde que yo estudié economía por ahí, por los 60, hasta ahora tengo entendido que ese problema no lo han podido resolver. Entonces ahí tienen un campo tremendamente abierto para ver qué ponderaciones se le da a qué cosas. Y la arbitrariedad juega. Unos de manera más clara, otros de manera menos clara, pero siempre hay un juego ahí para la arbitrariedad. Entonces es difícil que se pongan de acuerdo en la medición global. En las dimensiones particulares yo creo que no va a haber discusiones, porque el MMIPS, si ustedes lo ven a lo largo del tiempo, da exactamente lo mismo para la parte de necesidades básicas y insatisfechas, como se dice. El problema está en que lo que Coneval hizo se diferencia en el sentido que no se queda solo en el ámbito del bienestar, sino que considera que hay un ámbito de derechos y que por lo tanto no se puede combinar estas dos dimensiones. aunque los indicadores sean los mismos, conceptualmente no se puede pensar en construir un indicador que sea una mezcla de bienestar-derecho, digamos, que no tiene mucho sentido conceptual. Entonces, conceptualmente hay una limitación. Yo no creo que haya tantas diferencias en este momento entre las diferentes opciones que se están manejando. Hay, va a haber diferencias. Si nos vamos a pelear por un punto más, un punto menos, y vamos a sacar las ametralladoras, bueno, las sacamos, pero... Virtuales. Pero eso... Pero eso, en realidad, no creo que vaya a alterar esencialmente lo que se está observando. Yo creo que ninguna de las mediciones que yo he visto va a contrapelo de lo que sabemos nosotros y de lo que vivimos nosotros en la vida cotidiana. Entonces, sí es importante discutirlo para poner los límites y señalar qué da una medición y qué da otra. Por ejemplo, yo pensaba, cuando veía el índice de desarrollo humano a nivel individual, decía, bueno, esto parece ser un índice que está subsumido dentro del índice de Coneval. Coneval tiene tres de las dimensiones. Educación, está trabajando con rezago educativo. En salud nosotros no trabajamos con sobrevivencia, sino que con acceso a la salud, porque así es el indicador tal como está en la ley. Y creo que no dan resultados muy diferentes y no creo que van a dar resultados muy diferentes. Lo que sí hay un punto importante que pusiste, Rolando, es lo referido a la calidad. La calidad de los servicios. Porque de repente cuando a mí me dicen que los chicos van a tener más horas de clase, yo digo que con esos maestros tal vez es contraproducente, ¿no? Y en eso estoy con Emilia Ferreiro, quien dice que los chicos aprenden a leer y a escribir solos y que los profesores los retardan, ¿no? Tienen muchas investigaciones hechas al respecto. O sea, no es un decir. Entonces, hay mucho por hacer. Hay muchos temas. Y creo que sí es una buena idea de ver cuál es la base común, dónde están las diferencias. ¿Qué es lo que sí 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 es lo que sí. Gracias.